Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos videíto del nuevo Cris Cachot, un perfume de lanzamiento que acaba de llegar a México, se lanzó en el año 2018 en Brasil, pero como siempre las cosas por acá llegan bastante, bastante tarde y por aquí lo tenemos chicas, en esta cajita súper chula, de bonita, femenina, en ese color rosa Barbie precioso, por aquí nos dice Crisca y aquí dice Chot, son varias versiones, ya son bastantes de esos perfumes de los Crisca, vienen en 100 mililitros y en concentración de agua de toalete. Y bueno pues nos dice que es una colonia femenina, nos dice por acá el modo de usar, las instrucciones de uso, las advertencias y pues es todo, por la parte de abajo de la caja encontramos el código y el perfume viene así. Me pareció encantadora la botella, miren qué chulada, qué preciosura. Me parece un perfume que lo vería también en el tocador de Cami, es un tanto como juvenil por la presentación chicas, me parece como para una Barbie, este color tan bonito, rosadito, que termina con esta flor, vienen de grade hacia transparente, muy chulo, me encanta el color de este perfume. Y bueno comentarles, es de la familia Ámbar Painilla y se lanzó en el año 2018, como les comentaba en un inicio. Es un perfume que viene con un costo de $354 pesos, viene con el 25% de descuento, como les dije en los otros videos, porque son de lanzamiento, que es cuando debemos de aprovechar y adquirir nuestras fragancias. Y bueno pues vamos a probarlo, vamos a ponernos un poquito. ¡Ay Dios mío! Es que esto huele, qué riquísimo huele. Me adelanto y les digo que huele a chicle. La salida de chicle suena como un chicle bubaló de fresa, así siento chicas tal cual. ¡Ay qué ricura! ¡Ay qué rico! De verdad, es una delicia. ¡Dios mío! Este es un perfume chicas que dentro de sus notas, tiene pimienta rosa, frutos rojos, ven, no me equivoqué, frutos rojos, tiene manzana, frambuesa, jazmín, rosa, peonia, orquídea de vainilla, tiene caramelo, tiene notas dulces, almizcle y ámbar. Tiene una salida deliciosa que yo diría que se parece un poco a el Toy 2 de Moschino, el que acaba de salir. Les voy a dejar la imagen por aquí chicas. De verdad, la salida se parece mucho a ese perfume, porque se siente así como chiclosona, con un tanto de acidez, mucha fruta. Es un chicle relleno de fruta, riquísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encantó! Me gustan mucho chicas. Y bueno, pues es un perfume que yo diría que se va convirtiendo como en azúcar líquida. Una fragancia con una salida muy frutal, con una mezcla de frutos rojos, maduritos, envueltos en una fina capa de algodón de azúcar, vainilla, espolvoreados con pimienta rosa, sutil, delicada, la pimienta no te del golpe. Es un perfume bien bonito como para primavera, como para verano. ¡Ay, riquísimo! Sinceramente, me encantó. Es bien jovial, es delicado, es como inocente, te da ternura este tipo de fragancias. Desde el empaque, chicas, desde el empaque nos dice que es un perfume así, jovial, inocente, muy, muy juvenil, muy versátil, muy usable, que creo que le puede gustar a la mayoría de la gente. Y no me pagan por hablar de natura, absolutamente nada, pero de verdad, me emocionó porque me gustó el aroma. Me gustó y son de los olores que siento en este momento placenteros por el tipo de clima que tenemos. Es muy rico, no es para nada intenso, chicas. Tiene la salida moderada, conforme van pasando las horas se va volviendo sutil, pero algo que me gustó del perfume es que en mí sí duró alrededor de 6 horas y para hacer un agua de toalette está bastante, bastante bueno. Aparte de que el precio, chicas, yo no le puedo poner pero, porque 354 pesos son 17 dólares aproximadamente, 100 mililitros, con un olor bien bonito, nada complicado, es un perfume comodín, es un perfume que puedes regalar, que a todo mundo le va a gustar, que sinceramente me encantó. Me encantó por lo simple y lo sencillo. Si me dijeran, Mel, ¿se parece alguno? Creo que la salida es muy parecida a Toy 2. Conforme evoluciona, se vuelve un poquito más dulce, floralito. Ya no se siente tan parecido, pero es un perfume bien lindo, bien femenino, con una estela suave, delicado, un perfume refrescante, un perfume de esos que no te pueden faltar, que lo tienes que tener casi en la mesita de la salida de tu casa porque te saca de cualquier apuro, que te vas al súper de rapidito, te pones el perfume, que te vas a una reunión de rapidito a la escuela, bueno, este perfume te saca del apuro. Es de esos perfumes tan simples, tan sencillos y tan bonitos a la vez. Me encantó, chicas. Definitivamente lo recomiendo muchísimo. Yo unos días más les voy a mostrar cuáles van a ser mis compras, porque como les dije en un inicio, al empezar a hacer estos videos de Crisca, me los prestaron para que los probara y ya yo tomar una decisión acertada sobre cuál adquirir, porque en este catálogo vienen los tres de lanzamiento. Entonces, no sé si adquirir los tres, creo que solamente van a ser dos. Ya yo ya les voy a estar diciéndolos, abriendo perfumes, cuáles me gustaron, pero creo que este va a ser uno, porque definitivamente es un olor bien, bien placentor. Estoy segura que si Camilita, que es mi hija, tiene 11 años, lo percibe, le va a encantar, porque ese olor chiclosón, muy pocos perfumes lo tienen, al menos que yo recuerde así. Voy a hacer un top de perfumes que huelan a chicle. Me encanta ese tipo de perfumes y ya tengo tres por ahí que huelen a chicle, chicle, chicle y machicle. Imagínense este chicle relleno de frutos rojos, así como que si te lo estás comiendo, lo apachurra, se siente hasta que lo estás saboreando. Así tal cual, chicas. Y bueno, mis hermosas, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Yo como siempre, les agradezco infinitamente por el tiempo que me brindan, por las palabras, los mensajitos. Quizá no conteste todo, chicas, porque pues yo les he platicado que tengo otras actividades. Yo trabajo en una oficina, aparte pues tengo mi casa y todas ustedes comprenden que cuando tienes tu casa, tus hijos, tus mascotas, tu esposo, tu mamá, tu hermana, tienes tu familia, tienes muchísimas cosas que hacer, pero créanme que sí me doy el tiempo de leerlos. Y cuando tengo tiempecito por ahí de sobra, me pongo y contesto, pero no ignoro absolutamente a nadie. Me han puesto por ahí, Mel, ya se te subió. Claro que no, chicas. Pero yo en un videíto más adelante les voy a platicar lo que ha estado sucediendo con mi vida personal. Y pues ahí ya se van a dar cuenta por qué. Y bueno, para todas, besitos, bendiciones, lo mejor. Adiós.